Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las hemorroides. Algunas personas también les llaman almorranes. Bueno, definitivamente hay que atenderlas porque de lo contrario se complica una situación como esta, donde la persona pues tenga hemorroides. Porque pues son un conjunto de tejidos inflamados severamente en la zona anal. Y bueno, requiere que se resuelva, ¿no? A veces se utilizan distintos recursos, pero no se encuentran pues avances significativos y por lo tanto tenemos que utilizar nuestras plantas de manera acertada. Bueno, esta zona inflamada, en la zona anal, estos tejidos inflamados, pues contienen vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, músculo, fibras elásticas. Entonces, pues definitivamente causan mucho dolor. Ahora, muchas personas sufren hemorroides, pero los síntomas, aunque no siempre son obvios, sí, en la mayoría, en el 50% de las personas de 50 años en adelante, pues ya hay síntomas bastante notorios, ¿no? Notables, porque pues es una zona muy sensible, ¿no? Que se hincha, se inflama. Pueden tener distintos también, los hemorroides son a veces muy protuberantes, muy abultados. Pueden ser internas y pueden ser externas. Las que son internas se localizan al interior, dos o cuatro centímetros por encima de la apertura del ano. Es el más frecuente. Las externas aparecen en el borde exterior del ano. Ahora, en la mayoría de los casos, pues pudieran no ser graves, pero a veces, si no se atienden, es cuando se complica. Ya no desaparecen por sí mismas. Tenemos que utilizar nuestros recursos para que, pues ya, se combatan, para que no estén más causando molestia. Síntomas, bueno, pues se siente un agultamiento molesto, doloroso. En realidad, anal, puede haber sangrado, ¿no? Puede haber sangre coagulada. Cuando las hemorroides contienen sangre, es cuando se les llama hemorroides externas trombosadas. Bueno, puede ser un peligro porque está con sangre coagulada y además impide la circulación adecuada porque, pues, se ahorcan, se dice, se ahorcan con el ano. Bueno, entonces, cuando la persona va a defecar, la persona con hemorroides, pues, percibe que la sensación de urgencia aún no se disipa, que sus intestinos aún están llenos. Ahora, después de la defecación, puede aparecer sangre roja, sangre brillante, que acaba de brotar. Realmente se detecta en el papel higiénico. La persona siente, en cualquier momento, dolor, picazón, ardor, mucho ardor, ¿no? En la zona que arrodea el ano. Y, claro, puede sentir mucho dolor al estar defecando. Habrá que atenderlas, ¿no? Porque puede agravarse la situación si no las atendemos. Esas hemorroides que recién, cuando van empezando, es la manera más eficiente, ¿no? De contraatacar, de resolver. Cuando recién inicia la situación de padecer hemorroides. Si se vuelve más grave, pues, la persona puede tener un sangrado anal excesivo. Y eso le puede producir anemia. O una infección. Puede ser común, una infección, ¿eh? O lo mismo, ¿no? La zona está expuesta. O bien puede haber incontinencia fecal. Que es una incapacidad para controlar la defecación. Puede aparecer una fístula anal. Es como una abertura. Entre la superficie de la piel, cerca del ano. Y el interior del mismo. Decimos un agujerito. Un conducto. Un canal. Se abre. Entonces, una fístula anal. Lo que pasa es que el área, pues, se llena de pus. Y esta pus está drenando. Está saliendo. Y es lo que provoca esa horadación. Esa fístula anal. Puede haber hemorroides prolapsadas. Puede haber hemorroides prolapsadas. Necesitamos utilizar plantas que sean vasoprotectoras. Que reparen el daño. Plantas regeneradoras celulares. Que van a encargarse, pues, de que ese tejido que está bastante holgado. De tal manera que incluso se forman bolas grandes, ¿no? Que pueden, decimos, tronar. Pueden sangrar. Pueden crear, pues, una hemorragia severa, intensa. Entonces, pues, tenemos que buscar la reparación venosa. Entonces, sí es bueno utilizar las plantas que tienen esta acción. Que llamamos capilotropa. Quiere decir que repara las, los vasos, los conductos dañados. En este caso, pues, están dañados. Porque ya están demasiado holgados. Con demasiado estiramiento. Con ahorcamiento. Bueno, hay una alteración bastante notable que hay que atender. Hay fases, ¿no? Hay que estar atentos a las fases en las cuales podemos nosotros ver qué tanto va avanzando el hemorroide. En la fase número uno, que es cuando aparecen las pequeñas inflamaciones. Normalmente dentro de las paredes del ano. No son visibles, pero sí empieza cierto picor, cierto ardor, cierta molestia. Que nos está indicando claramente que ya empieza ese tipo de inflamación. De las venas hemorroidales. Posteriormente, en la fase dos, pues, ya crecieron las hemorroides, ¿no? Ya se palpan, ya son más abultadas. Pero aún así, ¿verdad? Algunas permanecen dentro del ano. Y bueno, se expulsan con las heces. Entonces, pues, continuamente aparecen. En la fase tres, son las llamadas hemorroides prolapsadas. Que ya aparecen fuera del ano. Ya, definitivamente ya están en el exterior. El individuo puede sentir que cuelgan del recto. Y no pueden volverse a insertarse fácilmente, ¿no? Cuando recién empiezan, pues, sí. Con mucho cuidado se pueden volver a insertar. Pero ya después, cuando ya prolapsan, ya no se pueden volver a ubicar. Sencillamente, pues, ya quedan fuera de su sitio. En la fase cuatro, pues, ya hay que atenderse. Porque, pues, ya no se pueden quitar. Son muy grandes, están fuera del ano. Entonces, las hemorodias externas van a formar pultos, ¿no? Al exterior del borde del ano. Entonces, van a producir mucho picor. Pueden ser dolorosas. Puede desarrollarse un coágulo sanguíneo. Y, bueno, las hemorodias externas y trombosadas, pues, ya pudieran tener algún coágulo. Y habrá que, pues, buscar una situación muy emergente, ¿no? Una solución que a veces puede ser algo desagradable, ¿no? Es mejor irnos atendiendo, ¿no? Conforme nosotros vamos percibiendo ya la molestia, pues, ya estamos utilizando nuestro tratamiento. Porque vimos que, por sí mismo, a veces no es suficiente la espera. Mejor hay que apoyar la propia autocuración del cuerpo, dándole más recursos. Para que, a sí mismo, los vaya ocupando, los vaya empleando. Y las plantas son extraordinarias. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las causas, no? El por qué aparecen este tipo de situaciones donde la persona, pues, tiene hemorroides. Una de las causas, a veces, es muy común. Puede ser el embarazo, ¿no? Puede incrementar el riesgo de desarrollar hemorroides. Pues, va a provocar un incremento de la presión en el cuerpo. Entonces, en la parte inferior, por el mismo peso, la presión, crecimiento del bebé, pudiera provocarse que hubiera hemorroides que hay que atender, ¿no? Una vez que la persona ya cursó el embarazo, pues, ahora habrá que resolver lo que sucedió, que a veces son las hemorroides y que podemos atender bastante bien, hasta que la persona se recupera excelentemente, sin problemas. Ahora, no es así, puede ser otra cosa, ¿no? Puede deberse a un estreñimiento crónico. Que la persona, pues, tiene estreñimiento, hace mucho esfuerzo a lograr. Entonces, pues, de esta manera, pues, se va lesionando, lastimando, lacerando. Porque, aparte, las sedes son duras, ¿no? Como lija, van irritando, inflamando, enrojeciendo el área. Y, por lo tanto, pues, la zona después puede tener hemorroides. También cuando hay diarrea crónica, eso también. No solamente cuando hay heces endurecidas, sino también cuando la persona, pues, tiene heces acusas que no ha resuelto. No, porque ahí sí ya se le inflama todo el intestino. Al estar inflamado, pues, hay una inflamación que se comunica también al área rectal. Y, bueno, tanto ir al baño, tanto obrar, puede provocar incluso que la persona se debilite bastante, que sus tejidos sean menos firmes, sean más laxos que los tejidos intestinales. Pues, lleven ya mucha erosión de mucosa, lo cual hace muy sensible a las agresiones. O también puede ser una infección. La infección, pues, está provocando que la persona, pues, tenga ese tipo de daño, ¿no? No solamente en el área rectal, sino realmente en tracto digestivo. O sea, a veces desde el esófago hasta el área anal, tenemos mucha erosión. A veces ulcerado. A veces, pues, simplemente enrojecido, irritado. Pero aún así está muy fragilizado y, por lo tanto, aparecen como consecuencia las hemorroides. También, cuando uno levanta mucho peso, no está preparado, no está equipado. Y, bueno, se levanta mucho peso. A veces hasta en el gimnasio, tener mucho cuidado. Sin entrenamiento, de buenas a primeras. Cargo las pesas, me pueden aparecer las hemorroides. O bien, de pronto, tomo una oportunidad de tener un trabajo, pero este es pesado y no estoy preparado. No tomo mis precauciones, no utilizo el equipo. Pues, también pueden brotar las hemorroides. También, pues, esfuerzo excesivo al defecar. Por eso hay que utilizar siempre la alimentación. Vegetales, fibras, semillas. Para que no haya extrañimiento. No haya heces duras. Y, pues, la fibra es muy importante para que no se haga mucho esfuerzo al defecar. Porque protruye, ¿no? Se empuja las venas hemorroidales y pueden, así mismo, ¿no? El crecimiento, la inflamación. Y luego, pues, que haya una hemorragia. Porque se lesiona el tejido y, pues, se abre. Entonces, sangra la persona. Bien, puede ser también una carga genética, decimos hereditario. La tendencia, nada más. No es una sentencia. Entonces, sí es bueno que si, pues, los familiares tienen hemorroides, pues, uno tenga más precaución en la alimentación. Ahí podemos controlar bastantes cosas y en los inicios, pues, no dejar que pase más tiempo. Hay que atenderse y hay que utilizar los recursos herbolarios. Que sí, son excelentes, ¿eh? Realmente. También, con la edad, pues, se va incrementando la tendencia a padecer hemorroides. Pues, igual, los tejidos van perdiendo firmeza. Los tejidos intestinales también, pues, se van poniendo holgados. Entonces, siempre, ¿no? Con la dieta podemos atajar bastantes cosas. En este caso, pues, para evitar las hemorroides tenemos que tonificar. Hacer una fórmula, ¿no? Es lo que vamos a elaborar el día de hoy. Porque sí, pues, vamos a utilizar esa propiedad que tienen las plantas. Algunas plantas, vamos a mencionar cuáles son, de esa acción capilotropa. Que significa que vamos a reparar los vasos, o sea, las paredes de las venas, de las arterias. Todos los tejidos, ¿no? Que son de los conductos. Vamos a buscar más firmeza, ¿no? Más elasticidad. Más, pues, resistencia, ¿no? Y esto se logra nutriendo, desde luego, también. Necesita nutrición del sistema venoso. Y con esta acción terapéutica logramos eso exactamente. Que se reparen, que tengan tono. Que se fortalezcan. Claro, vamos a utilizar también plantas anticoagulantes. Para evitar que haya un trombo, o sea, un coágulo. Que se obstruya y, pues, ya saben que es muy peligroso eso. Entonces, utilizamos también plantas antisépticas porque, pues, expone, ¿verdad? Decimos piel viva, carne viva. Pues, fácilmente, las bacterias oportunistas son las que de inmediato aprovechan. Y más en una región, pues, que es fácil de guardar ahí muchos microorganismos. Pues, habrá que tener de una vez en el tratamiento el antídoto, ¿no? Para que no haya esos microorganismos que pueden penetrar a la sangre y provocar una situación bastante grave. Vamos a utilizar plantas que son antiflogísticas, que quiere decir que van a desinflamar. Vamos a utilizar plantas tónicovenosas que son para, exactamente, fortalecer aún más. No solamente reparar, sino fortalecer, que tengan fuerza, resistencia. Y de esta manera, incluso la digestión también hay que mejorarla, ¿no? Porque la persona, pues, tiene estreñimiento, tiene diarrea, pues, tiene una digestión pésima. Entonces, también hay que tonificar con tónicos que son digestivos excelentes. O sea, la fórmula lleva varias plantas, porque esto es multifactorial. Entonces, necesitamos utilizar muchos recursos que, finalmente, lo que vamos a lograr con ello es, pues, que la persona se sienta a gusto, no tenga más dolores, molestias, picor, incomodidad y el temor de que vaya a haber incontinencia fecal. O sea, que no pueda controlar los esfínteres y que, por lo tanto, tenga escapes. No, vamos a evitarlo. Pero, además, que no haya infección o que no haya anemia. Entonces, necesitamos un tratamiento bueno, efectivo, que sea muy certero. Es lo que vamos a hacer aquí, en este programa, el día de hoy. Un buen programa para que nos alejemos para siempre de estos riesgos, que son las hemorroides. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que utilizar para que, pues, las venas, ¿no?, que están inflamadas. En este caso, las venas hemorroidales, lo que llamamos almorradas, llamamos hemorroides, que pueden ser sangrantes, cuando, pues, ya se fisuran, ¿no?, revientan, decimos. Entonces, pues, hay hemorragia, ¿no?, con esas hemorroides que están permitiendo la salida sanguínea. Y, bueno, sí, es incómodo, es alarmante. Bueno, sí, da miedo, ¿no? Y el problema es de que, así como está saliendo la sangre, pueden entrar ciertos gérmenes al torrente sanguíneo y puede colocarnos en una situación bastante grave. Y luego en contacto con las heces, imagínense. Entonces, bueno es atendernos con prontitud cuando tengamos hemorroides. Utilizamos plantas, ya vimos las acciones terapéuticas que se requieren en la estrategia que acabamos de definir. Pues, ya vimos qué plantas buscar, ¿no? Así es como se buscan las plantas, ¿eh? No es por simpatía, no es por que tengo más fe, ¿no? No es acto de fe, es realmente cuestión científica, ¿no? ¿Qué planta tiene las acciones que yo necesito para atender, pues, una situación, ¿no? Como esta, de las hemorroides. Bueno, pues, ya buscamos y encontramos, ¿no? Ah, la castaña china, efectivamente, reúne lo que necesitamos para atender bien. Una situación en la cual, pues, ya hay una fragilidad capilar. Está decretado, ¿no? Cuando hay hemorroides, no quiere decir que nomás esas venas están mal. Quiere decir que todo el sistema circulatorio o cardio circulatorio, cardiovascular, pues, está afectado, ¿no? Tenemos que fortalecerlo completo, completo. No nos podemos abocar exclusivamente a hacer una reparación, digamos, darle mantenimiento o atención a la zona anal, ¿no? Y una vez todo, aprovechamos, porque así debe de ser en la hervularia. Somos un todo, ¿sí? Tenemos clasificado por sistema, pues, cada función orgánica, pero en este caso, pues, ya vimos, ¿no? Sistema venoso, bueno, fortalecer, reparar. Utilizamos la acción capilotropa, tónico venoso, incluso mejoras sanguíneas, que fluya mejor la sangre. Bueno, esa planta, si la buscamos, la vamos a encontrar directamente con la castaña china. Es un árbol, castaña, bueno, da castañas, quiere decir unas como semillas, que por su naturaleza, estas semillas, que son ricas, tienen sabor a nuez, a almendras, todo junto, tienen su propio sabor, claro. Bueno, decimos, se nos queman las castañas en algunos países, pues, en Navidad, es cuando da principalmente su semilla, una semilla grande, digamos, del tamaño de un tomate verde, o a veces un poquito más grandes, según, este, donde se encuentra el árbol, y se ponen al comal, ¿verdad? Y se comen familiarmente. Eso es la semilla. Pero la que tiene esas propiedades, pues, es la planta, el árbol, las hojas, los brotes. Entonces, pues, tienen que cortarse la hoja, principalmente, porque de esta manera tenemos las propiedades que estamos buscando. Tónico venoso, ¿no? La gente que tiene válisis, pues, utiliza mucho la castaña china, ya que le ayuda a combatir los problemas vasculares. Hacen que su sangre fluya con normalidad cuando hay dificultad, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, diabetes, o cuando hay, claro, con diabetes, pues, está, digamos, más densa la sangre. Como jarabe, ¿no? Transita con dificultad. Si aparte tenemos grasa en el sistema venoso, o sea, colesterol o triglicéridos, pues, aún se pone más densa, no fluye bien. Tenemos una planta que atienda el colesterol, los triglicéridos, también que sea para atender el exceso de glucosa, que la normalice. Ya estamos mejorando significativamente el fluir de la sangre. Pero aparte necesitamos despejar los caminos. Quiere decir, necesitamos que las paredes no estén colapsadas, las paredes vasculares, las paredes de las venas, estén amplias y suficientes para que transite la sangre. Que no están inflamadas las venas, están inflamadas, pues, disminuye su diámetro. Cuando disminuye su diámetro, pues, la fluidez no es excelente. Es torpe. Bueno, utilizamos entonces, si tomamos castaña china, ya aventajamos, bastantísimo. Pero aparte, de manera definitiva, de manera correcta, con certeza, las venas ahora sí van a estar con muy buena salud. Es más, que nos platica más, si no es que está con nosotros, tiene comentarios interesantes. Adelante y bienvenido. Te agradezco mucho la oportunidad, Rodrigo. Y no cabe duda que la castaña china es una planta excelente para la circulación de la sangre. Esto se debe a la presencia de fitocompuestos llamados taninos, los cuales tienen una acción terapéutica importante, que es astringir, regresar a su lugar y brindar tono o fuerza a los tejidos. Puede ser utilizado para tonificar músculos, venas y sus válvulas. Observe esa combinación. Tonificar músculos, venas y válvulas. Es exactamente lo que necesitamos cuando se padece de insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Bueno, es la dificultad que presenta la sangre para regresar, desde las piernas hasta el corazón. El retorno sanguíneo que se le llama. Enviar la sangre de regreso al corazón desde la parte más alejada del mismo, que son las piernas, requiere mucho esfuerzo por parte del cuerpo. La contracción de ciertos músculos que se encuentran en las piernas, los músculos superiores, y depende también de una buena salud de esas venas y sus válvulas, que son las que evitan que la sangre regrese o se estanque. Cuando estamos mucho tiempo de pie, por ejemplo, o mucho tiempo en una misma posición, aunque la posición sea muy relajada, como estar sentado. Bueno, estar sentado todo el día, o estar de pie todo el día, evita que la sangre circule apropiadamente. Cuando se sufre de sobrepeso, cuando se cursa un embarazo, cuando se tienen antecedentes de trastornos de la circulación en la familia, todos estos son factores de riesgo para padecer insuficiencia venosa. El fumar, la falta de ejercicio, la dieta rica en grasas y en azúcares, contribuyen a deteriorar esas paredes venosas, acercándonos cada vez más a la insuficiencia venosa. Y nos damos cuenta, porque comenzamos con el hormigueo, el picor de las piernas. Comienzan a hincharse mucho, y bueno, nos acostumbramos a que salimos de la casa con los pies deshinchados, y al regresar ya nos quitamos los zapatos, nos ponemos algo cómodo, porque las piernas vienen como de elefante, muy inflamadas, muy hinchadas. Hay dolor intenso, sensación de pesadez o calambres. Todos estos son síntomas que nos están indicando que ya hay un problema circulatorio. También se pueden observar incluso ya zonas irritadas o resecas en la piel. Dan comezón y comienzan a aparecer várices. Entonces, la piel se puede engrosar y endurecer, y se puede presentar una úlcera, heridas que no sanan de manera pronta. Lo que se sugiere es tomar castaña china, para evitar que la sangre se estanque, y evitar así la insuficiencia venosa, y todos los riesgos a la salud que ésta representa. Además, las várices son antiestéticas, y la molestia que nos está provocando, que la persona no puede usar cualquier ropa, porque sí, efectivamente, hay mucha comezón, mucho calor, mucha sensación que nos desespera, sensación de fatiga, de pesadez. Vamos a utilizar castaña china, porque además depura la sangre, para que la sangre no tenga dificultad al momento de circular, y ese efecto astringente de la castaña china, también se puede utilizar en otros sistemas, por ejemplo, cuando hay gastritis, cuando hay colitis, aprovechamos ese efecto desinflamatorio astringente, pero también su efecto antibacterial, combatir infecciones. En sistema digestivo, sí, también en sistema respiratorio, infecciones de garganta, se ha mostrado muy eficaz, combatiendo tos, inflamación, garraspera, y sobre todo las personas que tienen antecedentes de problemas de enfermarse frecuentemente, deben tomar castaña china. Y la persona hipertensa, en enfermedades crónicas como la hipertensión, tiene gran eficacia, porque la persona que es hipertensa o tiene un antecedente de ya haber sufrido algún infarto, alguna embolia, bueno, pues también debe de tomar castaña china para prevenir que estos eventos se susciten nuevamente. Y así podemos estar seguros que la salud del sistema circulatorio se mantiene al 100% con esta excelente planta, castaña china, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo cómo atender debidamente un sistema circulatorio que está colapsado. Hay que atenderlo, fortalecerlo, hay que buscar que fluya la sangre normalmente, con regularidad, para evitar ese tipo de amenazas que implica el tener hemorroides, que puede ser pues una hemorragia, un trombo, o sea, un taponamiento que no deje circular la sangre adecuadamente. O bien, pues, el dolor, la molestia, el picor, el ardor. Bueno, la gente que lo padece no puede ni sentarse. Tiene que viajar en los transportes de pie donde se puede. No se siente, no se sienta aunque haya, haya lugar, porque, pues, es molesto, ¿no? El mismo sudor le causa más picor. Si hay calor, pues se siente bastante desesperada la persona. Bueno, podemos atenderlo debidamente con las plantas, sí, desde luego que se soluciona. Bien, si usted necesita una fórmula, con gusto se la elaboramos. Nos gustaría que nos proporcionara un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que esto se haga de manera más ágil, más pronta, le llegue rápido su fórmula. Así nos ayuda bastante. Es más sencillo si nos da un correo electrónico a donde enviar su fórmula. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí, pues, la pueda aprovechar, la pueda reenviar si usted así lo gusta. O bien, si desea, adquiera su fórmula, para la compra, directamente en la tienda en línea, los ingredientes. Y así, pues, pronto inicia el tratamiento. Ya no se entretiene. Nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook. También en esta plataforma le atendemos con el ángel de tu salud México. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, ubicada en calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 en el Pasaje Catedral también en el Centro Histórico atrás de la Catedral en el Pasaje tienda ubicada en República de Guatemala número 10, interior 122, primer piso junto al elevador, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral. Teléfono para informes, anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Centro de Asesoría Albolaria entre el Nepantla Estado de México, calle Zahuatlán número 224, primer piso entre el Nepantla Centro, a media cuadra del Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza a una cuadra de Bodega de Aurrera. Anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 del Nepantla Estado de México en Zumpango tienda autorizada en Zumpango también Estado de México tienda ubicada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Pachuca Hidalgo Centro de Asesoría Volaria en Pachuca Hidalgo Bule Barrojo Gómez 111 Colonia de Cuesco a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera Anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Circunvalación Avenida Millo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Comate y Hidalgo Corrión a cuadra y media de la estación del metro de estación si estación Merced Anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bien Pasamos a la fórmula Ahora sí Elaboramos nuestra fórmula La preparamos bien para lo siguiente Va a funcionar Hemorroides Que es cuando se percibe un bulto duro y doloroso alrededor del ano Puede haber sangre coagulada Tras defecar una persona con hemorroides puede sentir que los intestinos aún están llenos Después de la defecación puede aparecer sangre roja y brillante Puede sentir la persona dolor, picazón y enrojecimiento en la zona que rodea el ano Puede sentir dolor al defecar Puede padecer anemia infección Puede haber, claro Incontinencia fecal O sea, la incapacidad para controlar la defecación Puede parecer una fístula anal Bueno Vamos a utilizar nuestro recurso para tonificar bien el sistema venoso Resolver Claro De la mejor manera posible utilizando plantas y suplementos Anotamos las plantas Utilizamos Timbre Castaña china Grindelia Te zapoteco Gorongoro Nim Nuevamente Timbre Castaña china Grindelia Te zapoteco Gorongoro Nim Se escribe nem con doble Bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora suplementos ¿Cuál vamos a ocupar? Bromelina Goyi Ácido aranquidónico con omega 7 Linaza Nuevamente Bromelina con papaina Goyi Ácido aranquidónico con omega 7 Linaza Son las cápsulas Pues una de cada una se toman antes de cada alimento Ahora el producto adicional del día que lo utilizamos para coadyuvar con el padecimiento para apoyar la formulación o bien para anticiparnos al padecimiento Vamos a utilizar para fortalecer sistema respiratorio sistema circulatorio y digestivo o sea ponernos más fortalecido o sea ponernos más fortalecidos para evitar microbios oportunistas utilizamos utilizamos el elixir con equinasia elixir con equinasia la clave 1821 clave 1821 vamos a utilizar tomarlo de la siguiente forma un vasito dosificador en la mañana levantarnos un vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día entonces a levantarnos y antes de acostarnos vasito dosificador es suficiente bueno pues esa es la fórmula ya completa ya pasamos entonces a darle asesoría al volar a las personas que están llamando vía telefónica vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? oye doctor habla señor Aristón Morales bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? espérese doctor me da como es en los ojos tengo este catarata en los ojos los dos ojos y veo borroso y me da alrededor de donde están las pestañas y este y la y tengo alergia de la nariz haga cuenta como si tuviera yo gripa y estoy estornudando y me da como estoy en la cara así pero por dentro y este y la garganta también no me sale la flema hágase cuenta cuando le da uno la gripa pasan dos tres días no sale la flema y me duele también el colon me arden en la tarde me esponjo y mucho gas sí y ahí bajamos la cintura hacia abajo la pierna izquierda este me duele pero me duele más la pantorrilla y la pantorrilla es un círculo de donde la pantorrilla me da ponzado un piquete y me duele el tubillo y ese pie y ese pie este tengo dormecido y el dedo gordo me duele bastante y este y el pene la cabecita a un lado al lado derecho me duele bastante no sé si es porque toma mucha agua en el día y este y me duele y otra cosa doctor cuando quiero yo tener relaciones a veces el pene se para pero sin fuerza yo quisiera que me mandara algo para no sé que tenga y este y en la noche me paro como dos tres veces al baño a orinar no sé si es porque tomo mucha agua en el día no sé y este apenas el siguiente mes de que se termine mes de abril fui a hacer un estudio cluclosa cluclosa tengo este 105 me dijeron que tengo pasado de azúcar entonces yo quisiera que por favor usted me puede mandar algo para eso bueno con gusto y me da como esto en la espalda y este y este como se llama y este y pues yo creo que ese es todo doctor bueno que edad tiene tengo 70 años cuánto pesa peso 70 kilos y miro uno 68 uno que uno 68 bueno ya tengo todos los datos entonces ya podemos hacer la formulación si doctor entonces iniciamos vamos a buscar nuestras plantas para elaborar la fórmula anotamos entonces utilizamos chancarro zempasúchil sangregado utilizamos también damiana de california líquen lechuga también lo agregamos y utilizamos tila de estrella entonces fue lo siguiente chancarro zempasúchil flor sangregado damiana de california líquen lechuga tila de estrella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas utilizamos lo siguiente ginseng del brasil ahora tomamos ginseng del brasil utilizamos té blanco también utilizamos albajaque y aceite de hígado de bacalao entonces fue lo siguiente ginseng del brasil té blanco albajaque aceite de hígado de bacalao bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento y hay que aplicarse en los ojos gotas de miel melipona miel melipona una gotita en cada ojo en la mañana y otra en la tarde y otra en la noche antes de acostarse y con esto tenemos una gran ayuda bueno me dio gusto atenderlo bien pues estamos platicando aquí de la castaña china ¿no? que fue la planta que estamos hoy colocando en su sitial de honor es una planta que ayuda bastante a las personas que tienen problemas con sus válices que tienen hemorroides que tienen fragilidad capilar cuando hay fragilidad capilar se nota porque aparecen ese tipo de venas en forma adagnoide ¿no? entonces pues tenemos que buscar cómo resolver y bueno utilizamos principalmente pues esta planta bueno pues vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Toño Medina a tus órdenes ¿en qué te ayudo? le pedimos al creador que le siga dando claridad de pensamiento y de aprendizaje que amable gracias para ayudarnos a recuperar la salud con gusto sí doctor ¿me escucha? ¿en qué te ayudo? sí te escucho bien sí sí gracias que yo le escucho un poquito lejos bueno mire tengo 72 años sí 72 años y peso unos 70 sí 85 kilos bien adelante te escucho ¿qué tienes? sí mire tengo presión alta más o menos de 150 y aquí lo curioso es que pues el colesterol y los triglicéridos los tengo controlados pero quién sabe qué estará pasando también tengo hipotiroidismo esto pues me cae mucho el cabello y he subido un poquito de peso sí también tengo este crecimiento prostático en los análisis de laboratorio salió hiperplasia 2 sí incontinencia urinaria me paro a urinar como dos o tres veces en la noche este tengo pérdida visual y auditiva este hinchazón de pies durante el día aunque en el liste me dijeron que estaba bien de los riñones que quién sabe por qué sería este también tengo densitometría baja en los análisis en las gráficas salió una zona amarillita sí como principios de osteopenia me dijeron bueno también tengo fragilidad pulmonar por gripas y resfriados estacionales que me dan cada año sí y pues por último le quisiera pedir si se puede incorporar bueno ya me vacunaron ya pusieron las dos vacunas doctor si me puede dar algo para reforzar el sistema inmunológico sería todo con gusto con gusto claro que sí también para fortalecer el sistema inmunológico el sistema respiratorio que está fragilizado pues sí tenemos que hacerlo bueno entonces hagamos la fórmula y ya salimos adelante bueno utilizamos lo siguiente vamos anotando tomillo común alcaravea utilizamos quina roja espino álvar también encina de mar flor de camarón quedó muy bien bueno fue tomillo común alcaravea quina roja espino álvar encina de mar flor de camarón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se tiene que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento entonces bien ahora vamos con suplementos vamos a buscarlos más adecuados y son los siguientes utilizamos epilobio amotamos epilobio luego foti utilizamos también hipérico maclárico en asparagina quedó así epilobio foti hipérico maclárico en asparagina bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con julio figueroa bien don julio adelante lo escucho en que le ayudo ah bueno buenos días lo que pasa es buenos días pues tengo este granito en la cara bueno granos ya tengo un año con esto bueno es así más que nada pero pues mis granos se complican cada vez más ya que pues al estripármelos o bueno cuando por la tentación si no sale una masa amarilla o blanca como comúnmente sino sale en vez de eso sale pura sangre si entiendo se inflaman demasiado y o sea es muy como se llama molesto porque no puedes es molesto ajá que más y pues me sale en la masa en la pura en las mejillas me sale en los cachetes se podría decir bueno que edad tienes 19 años 19 ¿cuánto pesas? 60 kilos 60 ¿y tu estatura? 1.72 ¿tienes algún otro problema? no ninguno solamente ese pero pues ya fui con un médico ¿sí? pero pues nada más me estuvo recetando lo que era lindamicina con con otras pastillas sí pero pues no no vi ningún efecto bueno pues habrá que depurar ¿no? ajá habrá que limpiar toda la sangre para que no haya problemas que haya infeccioncitas pues ahí en el folículo piloso sí entonces pues vamos a hacer eso ¿no? bien entonces vamos a hacer la fórmula que lleva lo siguiente lleva ajalté vamos a ver entonces anotamos ajalté álamo negro té verde suelda con suelda tarapeni hoja santa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como de uso aparte de tomarlo vamos a apartar un poquito para hacer compresas colocarlas en el rostro no hay que dejar ninguna humedad hay que utilizar un abanico o algo para que después de que se hace la compresa se desinflame hacemos airecito para que no quede nada de humedad para poder aplicar chilajit hay que buscar para uso cosmético chilajit un aceite de chilajit lo va colocando en donde amenaza pues brotar ese tipo de granitos purulentos y pues de esta manera incluso se evita que haya después huella de que pues hubo ahí un acné o granitos muy este marcadores en la cara bueno vamos a utilizar cápsulas vamos a aprovechar para fortalecer bien todo de una vez que no vuelvan a aparecer y que tenga buen aspecto a la cara utilizamos ortiga con vitamina D3 prolina con coral alginina con zinc aceite de semilla de calabaza nuevamente ortiga con vitamina D3 prolina con coral alginina con zinc aceite de semilla de calabaza una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Gustavo Flubert dijo así un corazón es una riqueza que no se vende ni se compra pero que se regala hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud